¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un vídeo más. Esta vez revisando las notas del parche 10.18 de TFT, el parche del mundial y además el último parche que nos va a dejar el TFT Galaxias, el del Z3.5. Es el último parche, ya se nos va, se nos va pronto a funar. De hecho, perdón, este parche solamente va a durar una semana. El 9 de septiembre se va este parche. Entonces, desde el 10 de septiembre ya vamos a tener el TFT de Signio Set 4, así que preparados, súper emocionados, pero de todas maneras vamos a leer las notas de este parche. Son súper rápidas, son bien poquitas, entonces vamos de una vez para que el vídeo sea lo más breve posible y no tardemos mucho con esto. Primero que nada, lo más importante de este parche es la nueva galaxia. La nueva galaxia que se llama Galaxia el Big Bang. Ok, no le puse el Big, pero bueno, es Galaxia Big Bang. En esta galaxia está padrísima, es la fusión de tres galaxias. Primero que nada, vamos a recibir una fuerza de la naturaleza a la etapa 3, como en la galaxia súper densa. Vamos a tener un roleo gratis, como esta galaxia de los roleos gratis, un rol cada ronda. Y además de eso, cada minion, o sea, todos los minions van a soltar un orbe. O sea, son tres galaxias en uno. Esta galaxia va a ser una locura. TFT, o sea, Riot Games más bien, lo que quiso hacer en este parche es hacer algo súper loco para cerrar de manera muy feliz, muy divertida y entretenida el set. La verdad va a estar padrísima, ya que yo quiero jugar con ella. La verdad siento que me voy a tiltear, o sea, me voy a enojar mucho en Ranked jugando esto. Pero la verdad siento que va a ser muy divertido, o sea, va a haber mil objetos, todos van a subir al nivel 9 rapidísimo, todos van a tener unidades de tres estrellas, todos van a tener composiciones de 10, 11 campeones. Es una locura, o sea, como su nombre lo dice. Otra de las cosas buenas de esta galaxia es que nos quita Planeta Nano, ya se va. Yo creo que más que nada hicieron esto porque no quieren que Planeta Nano esté en el mundial, porque es una galaxia que te limita mucho, entonces los competidores no podrían sacar su máximo nivel. Entonces Planeta Nano se va, ya al fin, ya se va junto con el TFT, pero bueno. Les digo, esta galaxia y este parche va a salir el 9 de septiembre, por eso lo anoté ahí. Vamos a ver qué otros cambios hay. Uno de los cambios importantes es que antes las posibilidades de las galaxias eran que todas tenían el 10%, menos la galaxia normal, o sea, donde no había ninguna galaxia así distinta. Ahí era un 20%, ahora ya no va a ser así. Ahora, también la galaxia normal va a tener un 10% a excepción del Big Bang. Es decir, que el Big Bang va a tener más probabilidad de tocar que cualquier otra, inclusive que la normal. O sea, que va a tocar muchas veces antes de que acabe el set. Va a estar, la verdad, bastante fuerte. Vamos, o sea, no les puedo traer este... Bueno, no les adelanto, no les adelanto. Al terminar el video les digo esta noticia. Esto aquí está, las galaxias que nos quedamos es Big Bang, Normal, Deleite del Manatín, Mundo Chatarra, Sector de Intercambio, Galaxia Superdensa, Tesoro Sideral, Planeta Pillaje y Armería Galáctica. Son las más buenas que ha tenido el set, entonces con esa nos vamos al Mundial. Los cambios a campeones. A Ezreal aumentan 5 más de daño. Ezreal es un campeón que, a más allá de tu habilidad, literal hace cosquilla a los campeones. Entonces está bien que agreguen un poquito. La verdad que estos cambios son más que nada pensando en no alterar mucho el meta. La verdad es que el metagame actualmente está muy sano. Es decir, hay muchas, muchas composiciones que se pueden jugar. Hay muchas composiciones buenas. A veces hay composiciones que son muy fuertes. Pero si a otra persona hace una composición bien armada y tiene suerte, le salen los campeones exactos y los ítems exactos, puede sin problema ganarle la composición más fuerte, por así decir. Entonces es un meta donde se puede jugar de todo. Creo que el meta llega a un punto muy bueno para el Mundial. Entonces por eso hacen cambios muy minúsculos. Vemos que también a Mordekaiser le suben 5% más de resistencia mágica. Mordekaiser se estuvo bufando durante todos los parches y jamás alcanzó a ser un campeón metagame para el juego. Pero bueno. Y un cambio muy importante es que Cassiopeia, en la anterior parte, la parche, perdón, la habían bufado o la habían hecho más fuerte cada una de sus niveles, cada una de sus estrellas. Y ahora, otra vez, ahora Cassiopeia de coste de una estrella, perdón, pega 750 de daño con su habilidad, 1600 de daño y al final 4000. Quiere decir que Cassiopeia va a volver al meta porque no es que se haya ido, sino que ya no era tan fuerte. ¿Por qué Cassiopeia no era ya tan fuerte? Es porque Cassiopeia es fuerte cuando te toca contra un rival, que es todo resistente. O sea, cuando una composición de resistencia mágica, de poder de habilidad, perdón, estaba muy fuerte, o cuando una composición de daño y ataque estaba muy fuerte. Cassiopeia estuvo fuerte cuando estaba esta composición de hechiceros y todo esto, Cassiopeia era muy fuerte. Y luego, cuando se puso muy fuerte Estrellas Oscuras, Cassiopeia era fuerte porque todo el mundo jugaba Estrellas Oscuras y tú jugabas 6 vanguardias. Todo el mundo jugaba Hechiceros y tú jugabas 4 místicos. Entonces, Cassiopeia puede regresar siempre y cuando veamos un lobby, es decir, que nos toque una partida contra puros enemigos, que en su gran mayoría de los enemigos estén jugando un solo daño, o daño de hechizos o daño de ataque. Que ustedes vean de que, ah, pues todos están jugando Mecha, Timo y Hechiceras. Puede ser Cassiopeia, entonces, porque le aumentaron mucho el daño y te va a aguantar con 4 místicos. O si ves que todos están jugando daño de ataque, puede ser Cassiopeia. Y bueno, amigos, más que nada, esos son los cambios. Eso es todo. Ya, ya terminamos el parche. El parche es más minúsculo que el anterior, por lo mismo, porque les digo, eso quieren tratar de mantener el meta como está ahora. El meta está muy bien, entonces es la mejor manera de llegar al Mundial. De todas maneras, no se pierdan, no sé en qué día va a salir, si va a salir martes o miércoles, aún no lo anuncian, cuándo va a salir este parche al aire. Pero de todas maneras, voy a traer las mejores composiciones, porque si hubo unos pequeños cambios a comparación de las que yo les saqué, voy a tratar de traer las mejores 5, como tal. Las más competitivas. Y si ustedes lo quieren, comenten en los comentarios. Si quieren, les traigo además otras 5. Es decir, que no sean 5, sean 8, sean 10. Para que ustedes vean toda la variedad que van a tener para jugar ahorita y poder escalar lo más que puedan en Ranked antes de que acabe la temporada. También se arreglaron uno que otro error ahí del Mecha, de cuando lo mataba el Urgot y todo esto, cuando tenía el Ángel Guardián, ya se arregló. Y básicamente eso es todo, amigos. Esperen pronto el video de mejores composiciones del parche 10.18. Les digo, de una vez no va a cambiar mucho. Muchas de las composiciones van a seguir como están, pero por ahí vamos a ver que va a entrar una que otra. Sin más, amigos, regálenme un like si les gustó la información acerca de este parche y esperen más videos relacionados a TFT y sobre todo sobre el nuevo TFT 4 de Cygnios que me voy a venir con todo a ser contenido. Sin más, amigos, suscríbanse y estén al pendiente de todo esto. Yo me despido. Soy Baker, se cuidan, se lo lavan y nos vemos en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao. Chao.